Esto es el Unido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos el honor de poder conversar con José Carlos González Hurtado, que es presidente del canal de divulgación católica EWTN y que es autor de un libro para mí rompedor, Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. El tema de Dios es fundamental. La cuestión de Dios es la cuestión en la que te juegas en realidad el ser o no ser de esta vida. Nuestro invitado tiene a bien muchas veces en las conversaciones, en los canales donde participa, decir que eso de ser agnóstico es no enterarse mucho de cómo va la cosa. Pues frente a una cuestión tan radical como si existe o no existe Dios, tiene una postura indiferente, sería absurdo. De la existencia o no existencia de Dios se condiciona todo lo demás. Pues a partir de aquí, Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Déjame que muestre el libro. Es una pasada y es una pasada por un tema que a mí me encanta y es que, utilizando los propios elementos que de manera paradigmática el mundo moderno pone sobre el tapete, la ciencia, bien, pues este señor dice con la ciencia en la mano, no es que te acerques a los umbrales de la fe, sino que al modo causa-efecto llegas directamente a la fe. Entonces, encantado de tenerte hoy aquí con nosotros, un placer y vamos a comenzar directamente al grano. Un momentito que coloque esto que ya se pone, contrapone. En el mundo moderno parece que se contrapone o Dios o la ciencia. Parecería que son contrapuestos entre sí. Bien, tú lo que vienes a decir es justo lo contrario. Es la ciencia y Dios van de la mano. Al modo tomista, diríamos, ¿verdad? La propia comprensión racional de la realidad lleva a Dios. Bien, pues hablemos en primer lugar de eso, de cómo hay un paradigma errado en la modernidad. Tienes que elegir, ¿Dios o la ciencia? Y tú estás diciendo, no, 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 no. Elijo la ciencia y la ciencia me lleva a Dios. Elijo Dios y Dios me lleva a la ciencia. Es exactamente como lo has dicho, Gonzalo. Antes que nada, muchísimas gracias por traerme aquí. La ciencia siempre ha llevado a Dios. Lo cierto es que la idea de que la ciencia se contrapone a Dios es una idea que ningún científico ha propuesto. Son más bien los hombres de letras, los filósofos de la ilustración, los que intentaron hacernos creer que la ciencia desdecía a Dios. Yo suelo decir que la mayor parte de los científicos, de los premios Nobel de los últimos 100 años, pero vamos, más del 95%, son teístas o religiosas. Mientras que son más los hombres de letras, sin intentar meterme con la gente de letras, pero la verdad que el ateísmo es una ideología más bien moderna, porque como ideología siempre ha habido ateos porque siempre ha habido gente que era excéntrica, pero lo cierto es que el ateísmo como volvimiento es más bien moderno y está, sabes, progresado o si quieres empujado por gentes de letras. Y exactamente como tú dices, cuanto más ciencia, más Dios. Hay una frase que suelo repetir muchos, que es de Max Planck, que es el padre de la física cuántica, que dice la ciencia impone la idea de Dios. Cuando dice impone no está diciendo sugiere o indica, sino necesariamente te lleva a Dios. Heisenberg también decía, el otro, si quieres otro padre de la física cuántica, decía eso, cuanto más ciencia, más Dios. El primer trago de las ciencias naturales se convertirá en ateo, pero al final del vaso está Dios esperándote. Y es que, pensemos, ¿qué es la ciencia? La ciencia es, si quieres, la observación de la naturaleza, el entendimiento de la naturaleza. ¿Quién ha creado la naturaleza? Pues ese que llamamos Dios. Como yo dejo la firma en mi libro, o como tú dejas, o cuando haces los vídeos, te presentas, Dios ha dejado también su inscripción en su obra, en la naturaleza. Con lo cual, cuando lees la naturaleza, lo que estás leyendo al final es la firma de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita esa imagen! ¡Qué bonita esa imagen! Leer la naturaleza, comprenderla, te encuentras con la firma de Dios. Ahora, esta afirmación, es decir, comprender la naturaleza, racionalmente, te lleva a la firma de Dios. Dijos, lo voy a subrayar, has dicho, el vaso de la ciencia, en el primer trago te hace ateo. Dices, ¡ah, qué fantasía es esto de la realidad! Pero al llegar abajo, ¡ostras! Entonces, esta afirmación podría ser, bueno, hecha como un brindis al sol. Bueno, pues este señor, aquí, con el de la perilla y el señor este arreglado, pues hacen aquí un brindis al sol. Pero no es así. Porque tu libro se llama, ojo, Nuevas Evidencias Científicas. O sea, no dices invitación a Dios. Ha dicho, no, se impone. La ciencia impone a Dios. Bien, ¿a dónde está llegando la ciencia a diario? Tú nos hablas, un tema que a mí me encanta, como lo has dicho, las nuevas cinco vías para llegar a Dios. Recordar, los que nos siguen, Santo Tomás, ¿verdad? La suma teológica, las cinco vías que en el medievo Santo Tomás te dice para, según el causa-efecto de la propia observación de la realidad, llegar a Dios. Pues tú dices, ojo, hay unas nuevas cinco vías de la ciencia puntera, de la ciencia más contemporánea, que casi nos hacen tomistas. Bien, pues, háblanos de a dónde ha llegado la ciencia a día de hoy, como para que abajo del vaso se derrumbe el ateísmo. Mira, hay una cosa que, esto es una reflexión sobre lo que ha pasado. Lo que trata el libro son de las evidencias científicas de eso que llamo yo las cinco vías, es decir, de la química, de la física, de la cosmología, de las matemáticas y de la biología, que necesariamente te llevan a la existencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en los últimos 50 años, 70 años, la última generación, que es de lo que trata el libro, han aparecido estos desarrollos científicos que necesariamente te llevan a Dios? Pues, los teoremas de incompletitud de Gödel, la teoría del Big Bang, constatada hasta el año 2012-2014, con los teoremas de Bordovillen-Kinebuz. El ADN y el proyecto genoma humano, que también termina en el siglo XXI. ¿Por qué aparece ahora? Pues, esto sí que es mi interpretación, porque Dios se ha dado cuenta de que el hombre moderno también necesita llegar a él, y en el hombre moderno, cuando yo hablo con un chaval de 20 años o 18 años, hablarle de metafísica es muy difícil. Sin embargo, le hablas del genoma humano y es algo que lo entiende y que lo ve más cercano. Entonces, es lo que Dios está diciendo, oye, mira, para el hombre moderno, o el hombre de, digamos, un hombre contemporáneo, no moderno en el sentido, sino un hombre contemporáneo. Oye, pues, si le tenemos que demostrar a través del ADN que yo existo, pues así sea. Yo creo que cualquiera de las cinco vías, para cualquiera que sepa de metafísica, de filosofía, cualquiera de las cinco vías de Santo Tomás, o el argumento ontológico de San Anselmo, que hemos estado hablando antes, lleva necesariamente a la existencia de Dios. Si una persona de verdad entiende de lógica y de metafísica, es imposible que no llegue a que tiene que haber un Dios creador solo a través de una de ellas. Pero es verdad que explicarlas para el hombre contemporáneo, pues el hombre contemporáneo tiene ese conocimiento, si quieres, de lógica y de metafísica que teníamos, curiosamente, en el siglo XIII. Entonces, son las nuevas vías que Dios propone para, como siempre, acercarnos a Él. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, Él siempre está, es una imagen, tirando la caña. A ver si mis hijos se acercan a mí. Y esto es lo que nos propone hoy. Esa es, si quieres, mi interpretación. Lo que son los hechos, quitando la interpretación, es que en los últimos 50 años la ciencia no ha dejado duda de que Dios exista. Vamos, hay un científico, un premio Nobel de química, se llama Christian Anfinsen, que lo decía incluso de una forma muy poco caritativa, que dice, hoy solo un idiota puede ser ateo. Solo un idiota puede ser ateo, con las evidencias científicas. Sí, eso lo dice Christian Anfinsen, insisto, premio Nobel de química. No, no, nosotros. Hay otro que se llama Millikan, que lo dice de una forma más positiva, que dice, yo no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. A veces es lo mismo, pero a la inversa. Pero a ver, por ir un poco a la parte Moyá, la genética, el ADN, me has dicho la física, la química, señálanos elementos de la ciencia que estén aproximando esas evidencias. Mira, te voy a poner un ejemplo que es uno de los que más le llama la atención a la gente, porque muchos conocen lo que es la teoría del Big Bang. Entonces, lo primero que hay que decir es que la teoría del Big Bang no es ya una teoría, sino que forma parte del modelo cosmológico estándar y que además es lo que hoy la ciencia cree que es verdad. Por supuesto, todo en la ciencia es susceptible de ser cambiado, pero está, si quieres, más probado que la teoría de la relatividad de Einstein es, de hecho, forma con la teoría de la relatividad de Einstein, forma parte de eso que llamamos el modelo cosmológico estándar. ¿Qué es la teoría del Big Bang? ¿Qué dice el Big Bang? Dice que el universo entero se formó ex nilo, es decir, de la nada, hace 13.700 millones de años. Y cuando digo al universo entero digo, toda la materia, el tiempo y el espacio. Lo que viene a decir el Big Bang es que todo lo que nosotros, donde nosotros estamos y el universo y los 200.000 millones de galaxias, que probablemente existen, entre 200.000 y un billón de galaxias, todo eso estaba condensado en menos de la cabeza de un alfiler hace 13.700 millones de años. Y también el espacio y también el tiempo. Y esto es más difícil de entender, Gonzalo, pero si el espacio, el tiempo y la materia se formaran en un momento, necesariamente, primer motor inmóvil, necesitamos a alguien o a algo que no sea ni material, ni espacial, ni temporal, que lo haya formado. ¿Por qué no puede ser espacial, temporal, ni material? Porque toda la materia, todo el espacio y todo el tiempo... Estaba en esa cabeza de un alfiler. Entonces, tiene que haber algo o alguien, de hecho, al principio del libro, le damos algo o alguien, barra eso que llamamos Dios, que formó todo aquello. El Big Bang es un problema inmenso para el ateísmo. De hecho, han intentado desacreditarlo desde entonces y realmente juegan al juego del tríiler, de decir, voy a mover la bola para que no te des cuenta, porque no existe una explicación racional que no sea existe un Dios que es el que formó el universo. Ya digo, han intentado desviar la atención desde el momento en que lo propuso, por cierto, lo propuso un sacerdote católico, el primero que propuso la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico vuelga, el padre Lemaitre, y desde ese momento lo han intentado desacreditar. Entonces, esa es una. La segunda realidad termodinámica, que predice que el universo también tendrá un fin, necesariamente también lleva a Dios, porque si el universo, solo hay dos posibilidades, el universo o es eterno, o tiene un principio, o tiene un fin. Si es eterno, pensemos, el ateo se encuentra en una situación confortable, porque realmente no necesita a Dios. La materia es eterna, la materia es infinita, por detrás y por delante, no necesita a Dios. Entonces, si el universo no es eterno y tiene un principio, necesariamente tiene que haber un principiador. Y si no es eterno al final, porque tiene un final, necesariamente tiene que haber algo después. De hecho, el que predijo, porque no era también la segunda ley de la termodinámica, es otro católico, austriaco, que se llama Boltzmann, a quien le hicieron un montón de escraches, precisamente porque su teoría llevaba necesariamente a Dios. Su teoría está demostrada, no está diciendo... Exactamente, la segunda ley de la termodinámica, no hay nadie en este momento, vamos... No se puede contestar. Pero como la teoría del Big Bang, pero vamos, como todo en presidencia, mañana pueden descubrir otra cosa, pero lo que predice es lo que se llama la muerte térmica del universo. Y si la muerte, si el universo termina dentro de dos mil trillones de trillones de años, necesariamente, por la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía siempre aumenta, esto ya estamos entrando en materias, si quieres, más técnicas, pero la entropía es la medida del desorden en un sistema. Eso lo que quiere decir es que los procesos físicos siempre van en una dirección. Dicho de otra forma, esto es como cuando sacas la pasta de dientes, la pasta de dientes sale, pero luego no entra. Bueno, pues los procesos físicos, la entropía lo que dice es que el desorden siempre aumenta. Siempre aumenta, salvo que metas, salvo que en un sistema cerrado metas energía desde fuera. Lo que quiere decir es que al decir que el desorden siempre aumenta, es que se va a, llegará a difuminarse incluso los protones y por tanto habrá una muerte térmica del universo. Claro, eso también predice la existencia de Dios. Y desde las matemáticas, y esto es algo que a mí me sorprende, pero que incluso en las facultades de matemáticas no se habla, hay unos teoremas, los teoremas de incompletitud de un señor que se va a ocurrir del que es probablemente el matemático más importante de la historia de la humanidad, que predice, no predice, dice que para la completitud y por tanto la consistencia de la aritmética se necesita la Dios. Lo voy a volver a repetir, es decir, desde la matemática, este señor que es el matemático más importante en la historia de la humanidad y por cierto, también creyente, él decía y demostró que para la completitud y por tanto la consistencia de la aritmética y por tanto de la matemática y por tanto de la ciencia, para la consistencia de la ciencia necesitamos a eso que llamamos Dios. Eso desde la matemática y luego desde el ADN el genoma humano vuelve a demostrarse lo mismo el proyecto genoma humano termina en el año 2014 o no, antes del 2010 y el señor Francis Collins que es el director del proyecto genoma humano cuando empieza el proyecto genoma humano él es ateo, a mitad del proyecto se convierte en teísta de creer en Dios, a final de proyectos ya es cristiano y ahora forma parte del consejo asesor científico del Papa. Bueno, pues este señor cuando termina el proyecto dice, mira, yo lo que he descubierto en el genoma humano Gonzalo, es un lenguaje necesariamente un lenguaje es un lenguaje si quieres digital con cuatro letras que son las cuatro bases nitrogenadas que se llaman ACGT pero es un lenguaje y ese lenguaje detrás de cada lenguaje necesariamente hay una inteligencia es imposible pensemos da igual que sea un lenguaje matemático un lenguaje verbal un lenguaje informático siempre hay una inteligencia él descubre que en nuestro ADN en nuestro genoma hay un lenguaje que está formado por unas letras me insisto pero cuatro letras de una y que además la combinación tiene que ser exactamente la que es de hecho no tengo calculado el libro las posibilidades de que no funcione o si quieres las posibilidades de que funcione es una entre cuatro elevado a un millón trescientos setenta y cinco mil es decir nos ha tocado la lotería y él llega y dice esto no es posible es imposible de hecho que además con el incluso genético incluso si creyéramos en la evolución tal como lo dicen los evolucionistas antiguos no existe suficiente tiempo para que eso haya sido podido haya sido podido crear simplemente aleatoriamente con lo cual si no ha podido ser aleatoriamente hay alguien que lo ha diseñado si hay alguien que lo ha diseñado hay un diseñador ¿a cómo llamamos a ese diseñador? y muchas veces lo que me he dado cuenta es que el ateísmo el ateo el problema que tiene es la palabra Dios ¿por qué? pues le trae recuerdos de hace vínculos negro legendarios entonces vamos a hablar de una superinteligencia hay una superinteligencia que ha diseñado esto y curiosamente me he dado cuenta que muchas personas bien intencionadas aquellos agnósticos cuando le dices que es una superinteligencia dicen vale eso te lo compro Dios no ¿pero qué es Dios? Dios es nuestro Dios es lo que se llama un Dios personal el persona en la filosofía clásica Moetio explicó lo que es una persona la persona es una sustancia individual de naturaleza racional dicho en lenguaje actual una superinteligencia bueno pues tenemos una superinteligencia que nos ha diseñado que ha diseñado el universo tal como está porque esa es otra de las pruebas que llevan a la existencia de Dios lo lógico como decía Einstein lo lógico es que no tuviéramos el orden que tenemos lo lógico es que no hubieran estaciones lo lógico es que este universo hubiera hubiera crashed o sea hubiera caotizado colapsado nada más nada más haber pasado el Big Bang lo lógico es que hubiera se hubiera colapsado colapsado ¿y por qué no ha pasado? ¿por qué tenía exactamente el número en la materia la cantidad de materia que es necesaria para que el universo siga pero es que hay más de dos en el libro tengo más de doscientas pruebas leyes de la física constantes físicas que si no fueran las que son Gonzalo ni tú ni yo estaríamos aquí pero no digo aquí digo en este mundo ni este mundo existiría nadie en física piensa que la constante cosmológica está ahí por casualidad la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos nadie en física dice esto eso ha podido pasar por casualidad tanto es así que uno de los científicos ateos más conocidos que se llama Fred Hoyle se convirtió al teísmo y tiene una frase lapidaria que dice las únicas razones por las que un científico no cree en Dios son razones psicológicas no razones científicas y tiene otra frase que dice la física nuclear se ha formulado a propósito es decir hay un propósito lo que uno ve es un propósito detrás de cada una de esas constantes porque coinciden exactamente para que este mundo sea el que es y para que tengamos vida humana y para que tú y yo estemos aquí y esto ya una conclusión más vale hasta ahí si quieres estos son cuentos pero eso a mí que me importa claro es que esto llega a lo siguiente que te había notado porque si yo te he dicho hasta dónde nos ha traído entonces la ciencia y tú me estás diciendo me estás poniendo sobre el tapete una serie de cuestiones y dices oye solo por motivos psicológicos personales de sesgo personal no quiero saber de Dios creer en Dios me cambia la vida entonces o hay una soberbia o hay un psicologismo por el cual tú no eres capaz de asumir lo que la ciencia te está empujando entonces a partir de aquí fíjate que esto me acerca a un tema que es importante es que consecuencias tiene porque esto que tiene que ver conmigo y aquí tú esto no sé si lo llamabas en el libro pero ojo te he visto hablar de ello bastante es decir esto no es una información diletante o sea hablar de las evidencias científicas de Dios no es una cosa diletante es algo que te cambia porque tú dices estás obligado al final a mirar a tu alrededor y decir todo es casualidad o no existen por casualidad o no y todo este orden como decía Einstein oye esto no se ha derrumbado no ha colapsado esto no ha colapsado de verdad por casualidad yo a veces al hablar de estos temas con amigos siempre digo oye cuántas posibilidades hay cuántas posibilidades hay les digo tres de coger la catedral de Toledo desmontarla en todas sus piedras tirarla al aire y que la catedral caiga montada y me dicen no hay ninguna es casi imposible y le digo bueno pues eso es lo que tú crees exactamente como a ti eso es lo que tú crees que se puede desmontar la catedral de Toledo piedra a piedra tirarla al aire y que caiga montada entonces esto nos lleva a que uno afronta la pregunta radical ¿es casualidad o no es casualidad? y según cómo respondas qué consecuencias tiene mira ahí ese ejemplo que has puesto recuerda otro cuando estaba mencionando a Fred Hoy cuando se convirtió él decía el ateísmo tiene una mentalidad de cacharrería y decía esto porque decía mira esto es las posibilidades que tiene un Boeing 747 de estar desmontado en cada una de sus piezas en un andar imagínate cada uno de los cables cada uno de los botones de un Boeing 747 de un Jumbo está desmontado y viene un tornado y el tornado pone cada uno de los tornillos en su sitio cada una de las placas cada uno de los botones cada uno de los cristales cada uno de las flaps en su sitio de tal forma que cuando termina el tornado el Boeing está dispuesto para volar dice eso es más probable que pase que que nosotros estemos aquí por casualidad por eso dice la gente del ateo tiene una mentalidad de hangar de cacharrería y ahora la contestando a tu pregunta a mí me gusta hacer vamos a ver hay preguntas que las personas tienen que hacer y además son dicotómicas solo existen dos posibilidades o Dios existe o Dios no existe no existe ninguna otra posibilidad y tenemos que dar la respuesta a eso solo existen dos posibilidades o estamos aquí por casualidad por azar o estamos aquí deliberadamente porque ese que llamamos Dios quiere solo existen dos posibilidades el universo tuvo un principio o el universo ha estado ahí desde siempre y suelo decir en las presentaciones cuando hago conferencias y normalmente empiezo así que si yo les demuestro a ustedes que el universo tuvo un principio y que no estamos aquí por casualidad estoy dando la respuesta a la primera pregunta exacto Dios existe bueno pues lo cierto es que la ciencia demuestra que no estamos aquí por casualidad que por tanto hay algo deliberado en el hecho de que tú existas no todos existamos y ahora quiero informar personal tú existes y y el universo tiene un principio con lo cual necesariamente eso que llamamos Dios existe ¿qué consecuencias tiene para mí? pues todas vamos a pensar si yo estoy aquí por casualidad ¿qué dignidad tengo? ¿cuál es? es que alguien alguien me quiere no, nadie me quiere he tenido suerte si quieres oye, me he llevado a la batería y he tenido suerte fenomenal pero cuando tienes un problema en la vida y todos tenemos problemas en la vida creyentes no creyentes la vida está hecha de momentos no, no tiene arreglo en ese sentido algo va a pasar algo va a pasar pero claro cuando tú sabes que eres hijo de Dios ahora ¿qué es el hijo de Dios? vamos a es un paso puedo dar un paso demasiado primero hemos dicho de la ciencia a Dios y ahora encima no, eres hijo de Dios deliberadamente Dios te ha puesto eres una criatura querida por Dios deliberada en cada momento suelo decir esta en las en las conferencias si Dios no quisiera deliberadamente yo no terminaba la frase en cada momento de mi existencia en cada segundo en cada respiración Dios está pensando en José Carlos y eso es la pena Gonzalo cambia todo cambia todo no es como suelo decir mi hijo Diego tiene una pelota y se olvida la pelota y la pelota sigue rodando de dónde está la pelota no, no cada uno de los de las evoluciones de la pelota está siendo mirada por Dios en cada uno de los momentos Dios decide que quieres que sigas en esta unidad yo me voy a operar si Dios quiere la semana que viene pues vuelvo a confesar pero vamos si no salgo será fenomenal y eso será fenomenal ¿por qué? porque es porque Dios quiere y si Dios quiere es que es bueno para mí por supuesto que quiero salir y quiero seguir porque no dejo bien me gustaría estar aquí mucho tiempo pero lo cierto es que y ahora es ahora pensemos el ateo cuando escucha esto dice ah por eso crees porque te da un confort psicológico no señor el confort psicológico no es una causa es una consecuencia yo creo en Dios por otras razones y como consecuencia encima adquiere un poder adquiere una especie de invulnerabilidad frente a la vida ahora mírate tú señor ateo tú no tienes ese confort ese confort no es un confort ese confort es una fuerza ese confort es lo que te da me encanta lo que estás diciendo esperanza delante de cada uno porque eso te va a pasar a ti entonces cuando el ateo dice no tú lo que quieres esto no es agua tú porque todos tenemos sed tú te has inventado el agua no señor el agua existe todos tenemos sed yo tengo agua tú no pero el agua existe no pienses que porque tenemos sed el agua no existe que es una forma irracional de pensar como tenemos necesidad de Dios Dios no existe pero perdón como siempre digo tenemos necesidad del suelo sí estamos apoyados en el suelo sí si no existiera el suelo no estaríamos sí ah el suelo no existe porque quién es necesidad es completamente irracional esa forma de pensar pero fíjate que es interesante como lo has dicho has dicho no es que yo crea en Dios porque me da confort sino que la propia fe intuición o conocimiento por limitado que sea de Dios me genera fuerza es una consecuencia es decir la invulnerabilidad emocional interior que yo tengo frente a las miserias de la vida me tienen que operar vaya que lata Dios no lo quiera tocamos madera sale operación mal bien mantengo la imperturbabilidad interior porque la fe que he experimentado me ha dado esa fortaleza el otro día estaba Gonzalo hablando de esto mismo hablaba con el consejero de grado de WTM ayer por teléfono es un amigo nuestro amigo mío entonces decía Michael me tengo que operar la semana que viene por favor encomiende y tal me decía pues esto es igual que un amigo mío y además lo voy a copiar después de la operación cuando me despierto veré a mi mujer o veré a Dios en cualquier caso es fenomenal ahora bien imagínate que eres ateo cómo confrontas esos problemas mira tenemos en WTM hicimos una entrevista a un tipo que era director de un hospital de cuidados paliativos él había sido ateo y se había convertido y una de las cosas que nos dijo en su camino de conversión era yo vi cómo morían la gente que es atea y la gente que es cristiana que es católica tiene fe y eso me llamó la atención porque todos tenemos que morir de hecho mi propia conversión viene de esa frase me miento morir recuerda que vas a morir pero todos vamos a tener que confrontarnos en ese momento y él decía y la gente y estamos hablando de cuidados paliativos gente que estaba sufriendo dice la gente que tenía fe confrontaba ese momento con esperanza acompañado de su familia y por supuesto que no era un momento de felicidad pero con esperanza y la gente que no tenía fe con rabia con rabia doliente y despotricando rabia demoníaca yo diría abusaría a lo mejor de los términos de rabia demoníaca bueno es mismo decirlo porque yo sé que en esa rabia en esa frustración ha habido una arrogancia previa y la arrogancia previa te lleva ahora a esa rabia pero bueno es una cosa y ahora eso insisto eso no es una no convence a nadie en el sentido no es racional pero es experiencial lo cierto es que creer en Dios te da uno de los de los principales apoyos para ser feliz en esta tierra y ser feliz en esta tierra es ver la esperanza ahora vuelvo a donde te estaba diciendo lo que te dice la ciencia es que Dios delibera eso es Dios deliberadamente quiere que estés aquí y ahora ¿qué haces con eso? claro tu vida tiene un propósito de repente la cosa cambia para siempre y ahora yo perdona voy a girar voy a entrar en el cristianismo porque insisto el libro trata solo del Dios creador del Dios padre un teísmo un Dios teísta efectivamente no habla de religión pero como todo el mundo sabe que soy católico un alto cristiano pues no me importa decirlo ahora ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que somos los cristianos? somos hijos de Dios ¿qué significa ser hijo de Dios cuando te bautizan? y esto lo tenía me acuerdo de una conversación que tuve con un chaval en Barcelona y él no sabía bautizado me había dicho no, mis padres no me hubieran bautizado él tenía veintitantos años el señor Guillermo porque me dejaron para cuando yo fuera mayor y yo digo Guillermo pues ya eres mayor y te voy a decir la diferencia entre tú y yo es que yo soy hijo de Dios y tú no y ahora esto voy a dramatizarlo porque parece como un poco bilateral pero lo cierto es que tú eres criatura de Dios yo soy heredero de Dios tú me lo decías antes tenemos nos ha dado un cofre la vida eterna y yo soy heredero de Dios soy hijo adoptivo de Dios Dios ha decidido ponerme en un libro cuando me bautizaron mis padres yo me hice eso que 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 la vida pueblo elegido por él nación consagrada yo soy uno de los hijos de Dios que es la pena o sea quiero decir que no se puede sacar a través del sacramento del bautismo y por intercesión del espíritu santo no eres solo criatura sino que estás en el linaje por decirlo así exacto en 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 la familia exacto por usar palabras aunque sea muy coloquiales de Dios exacto en el linaje de Dios estoy en el linaje él me ha adoptado y me ha hecho heredero de su reino eso es lo que hizo rabiar al patas eso hay que recordar porque si nos acordemos es ¿quiénes son estas criaturas que no lo merecen mirándonos a nosotros él criatura angélica yo no soy hijo de Dios nos ha puesto por encima ya 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 ahora eso es lo que yo invito a la gente bueno primero cree en Dios y luego al final del libro hay un capítulo que se llama ¿y ahora qué? y ahora bien una vez que te he demostrado que Dios creador existe ese Dios necesariamente por su psicología se tiene que haber manifestado es decir se tiene que haber revelado dentro de las religiones reveladas ve y busca y yo lo dejo ahí es cierto que la continuación sería mira dentro de las religiones reveladas solo hay una religión que coincide con aquello que dice la ciencia y es la religión judía es decir cuando el Dios judío es el Dios que coincide con lo que dice la ciencia de creación desde la nada recordemos que el Dios budismo o sea el budismo si fuera una religión que yo creo que no lo es no exactamente pero bueno entendemos el hinduismo si lo es hay una multiplicidad de dioses y además creen en el mito del eterno retorno cuando el universo es un estado estacionario lo mismo pasa con el taoísmo lo mismo pasa con el sintoísmo es decir llegamos aunque solo hay una religión cuya cuyo Dios coincide con aquello que nos presenta la ciencia esa religión luego se divide en tres si quieres está el islam el judaísmo el cristianismo obviamente dicen pues el judaísmo dentro del judaísmo hay unos serie de señores que se llaman profetas que predicen que vendrá el mesías el hijo de Dios paréntesis el hijo de Dios significa de la misma naturaleza que Dios es decir Dios y Miqueas dice que nacerá en Belén e Isaías dice que nacerá de una virgen y Daniel dice y la gente no pero hay una profecía de Daniel de las 70 semanas que dice cuándo nacerá y coincide que es en el siglo I después de Cristo y Isaías dice cómo morirá y el deuteronomio dice que además será mayor que Moisés y si hay una serie de pues los salvos hablan de cómo será y creo que Ezequiel creo que no, no es Ezequiel dice que entrará Ejezalén montado en un morrico y todo eso coincide en una persona que es ese que él lo dice de sí mismo yo soy Dios y del padre somos uno yo soy Dios él dice yo soy y es la única persona en toda la historia de la humanidad que ha fundado una religión revelada actualmente de los seguidores que él dice yo soy Dios porque no lo dice Moisés claro entonces tú ahora estás planteando nos salimos un poco del tema pero es interesante tú estás planteando bien evidencias científicas de Dios el libro es sobre el teísmo por decirlo así no es un libro tanto cristiano como teísta pero es verdad que al final dices una vez aceptado el teísmo tú ahora estás diciendo el siguiente paso el siguiente paso es ojo mira que hay una tradición cristiana en la que se está concretando de manera especialmente refinada tal como lo estás planteando ahora de manera especialmente refinada ese teísmo previo al que la ciencia te ha conducido claro el teísmo te lleva o sea la ciencia te lleva el teísmo y luego y esto ya no está en el libro es la ciencia habla de un tipo de Dios que coincide con el Dios Julio entonces si sigues esa tradición y la sigues hasta donde te lleve como le pasó a Francisco le digo igual teísmo y luego del teísmo llegó al cristianismo de hecho tiene una frase muy buena que dice mira llegar a ser cristiano llegar a ser teísta creer en Dios era como llegar al campamento base antes de subir el Everest que bonito llegar al cristianismo fue subir el Everest eso daría para otro libro ciertamente daría para otro libro que sería como el teísmo según tu planteamiento como el teísmo se concretaría de manera de manera más perfecta ajustada posible al cristianismo pero sin entrar ahora a eso ya digo que sería otro libro hay una cosa que sí quiero señalar y es que cuando tú has hablado de ese teísmo y de cómo ese teísmo las personas creyentes en cuidados paliativos afrontan con esperanza la vida y la muerte te has acercado un tema que para mí es fundamental que los que me conocen lo saben lo mencionan en los ponencias en los artículos y es el carácter desastroso de los tiempos que corren a nivel de salud mental y mientras preparábamos la conversación me has dicho totalmente entonces me has sacado unas estadísticas de en España fijaos finales de los 70 finales de los 70 pues damos el salto de finales de los 70 a casi el 2025 han pasado casi 50 años entonces me dabas unas estadísticas las vas a comenzar ahora que son un desastre es decir hemos pasado de una sociedad con una cierta salud mental salud del alma un armazón sólido a una sociedad desarbolada y tú dices esto es consecuencia de lo que yo llamo el nihilismo y tú has dicho no, no eso que tú llamas nihilismo es la ausencia de Dios sí pero te voy a dar el dato para que la gente no sepa lo menciona hay una empresa que me llama Ipsos que yo era consejero de la verdad de otra compañía que era medio competencia nuestra y ellos hacen un estudio sobre la felicidad todos los años o cada dos años entonces le preguntan a la gente si ellos son felices o no y es una felicidad subjetiva hay que entenderlo es decir yo te pregunto ¿tú eres feliz? de 1 a 10 pues 7 y luego lo que pasa es que con una suficiente base voy comparando año a año y entre países bueno pues la sorpresa es que España en 1975 a finales de los 70 o en los años 70 si quieres era uno de los países más felices del mundo si no de los que más a finales de los 70 sí estaba en el top 10 no el top 3 sí si no el primero hoy está el segundo por la cola toma ya 50 años después ahora porque eso insisto mi mujer es austríaca entonces cuando cuando una extrajera dice bueno los españoles es que son muy infelices no puede ser pero con el sol no no es lo que nos decimos nosotros cuando estamos en la ducha que es lo que digo cuando tú estás solo en la ducha ¿eres feliz? y entonces Pepe dice pues no la verdad es que no pero tengo un coche muy grande pero no soy feliz tengo una casa fantástica pero no soy feliz estoy por mi tercera mujer pero no soy feliz y ahora otro interesante de ese estudio es ¿qué es lo que hace la gente feliz? y da igual que sea en Indonesia que sean Filipinas que sean España o Argentina lo que hace la gente feliz básicamente los tres ingredientes de la felicidad y de la paz son la salud la familia y Dios si una persona tiene salud tiene una familia y tiene una creencia religiosa tiene los ingredientes fundamentales para ser feliz en esta vida como decía San José María ser feliz en esta vida le dice cada vez me doy más cuenta de que los que son felices en el cielo son los que saben ser felices en la tierra entonces efectivamente ¿qué es lo que ha pasado en España? pues que hemos perdido no la salud porque la salud la salud del alma se ha perdido la salud del alma que es la más importante la familia y Dios y entonces los datos son escalofriantes porque tal como decíamos antes España ha pasado de ser el país que menos suicidios tiene al país que más suicidios tiene es la mayor la mayor causa de muerte de adolescentes que están diciendo eso tenemos creo que somos el sexto el noveno que estoy llamando en memoria país de uso de ansiolíticos del mundo o sea estamos en el top de suicidios y de ansiolíticos a día de hoy cuando hace 50 años ni se nos veía ni se nos esperaba en una estadística de esa índole la mayor el número de personas por ejemplo en la cárcel ¿sabes? de presos presos en número por 100.000 habitantes porque la población ha aumentado es también 5 veces más en 1975 en 2017 estamos 80 y tantos es decir eso significa que el número de crímenes se ha multiplicado por más de por 5 por 6 o por 7 eso significa que hay 6 o 7 veces más familias que han sido atacadas por un crimen una violación un robo un asesinato y también personas que han cometido esos crímenes y que por tanto también sus familias han sufrido las consecuencias del crimen creado por esa persona es decir las familias están desestructuradas el mayor número de divorcios de occidente tenemos en España el mayor número de divorcios de occidente España por 100.000 habitantes estamos hablando en la población o sea el número de nacimientos la tasa de fertilidad es la menor del mundo porque hay muchas veces que dicen menor es Japón pero lo cierto es que no en España ahora si quitamos la gente los inmigrantes es un 0.7 es decir los españoles no estamos teniendo hijos y eso puede ser una decisión femenina pero lo cierto es que el tener hijos normalmente lo que demuestra es que una sociedad es sana y tiene perspectiva del futuro es decir es optimista con respecto de lo que va a tener y hace comunidad tener familias hace comunidad hay unos primos unas familias hay unos lazos entonces una sociedad sin familias se atomiza y de manera natural tiende yo creo que a fragmentarse incluso a nivel individual entre las personas completamente entonces tenemos una sociedad que es mucho más endeble que teníamos hace 40 hace 50 años y eso es lo que hace esa es mi sugerencia esos son los datos el otro dato es oye tenemos unos hombres los españoles los consideramos de los más infelices del mundo ahora eso la buena noticia es que no tiene por qué ser así la buena vida es que del mismo modo que ir hacia una dirección puede ir hacia otra ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues recuperar la familia y recuperar a Dios entonces cuando una persona tiene esperanza y eso es fe religiosa esa persona tiene una tendencia mucho mayor una propensión mucho mayor a ser feliz que una persona que no lo tiene y de eso se trata el libro es también profundamente apologético uno de los objetivos del libro es afianzar en la fe a las personas que lo tienen para recordarles que además lo inteligente es creer en Dios y luego también cambiar a personas que de verdad honestamente quieren cambiar y es una de las cosas que decíamos antes una de las buenas cosas que tiene el libro es que realmente está cambiando despierta la fe conduce a la fe hombre yo creo que has dicho la salud la familia y Dios yo empecería directamente por Dios la fuente de la salud más profunda y más rotunda la salud que no se pierde porque hay una salud que se va a perder hay una salud que vamos a perder todos de crepitud de enfermedad de muerte la salud que te enraiza en esa invulnerabilidad interior solo puede venir de Dios y al mismo tiempo esa conexión con la idea de Dios o de divinidad de teísmo por decirlo de algún modo necesariamente te abre a hacer familia a hacer comunidad a ver en los otros algo deliberado por parte de Dios esta persona este encuentro Dios no crea personas a beneficio de inventarios exactamente eso mira ahí menciona en el libro a un filósofo que se llama Peter Singer que en uno de sus manuales él decía mira como nosotros estamos aquí por casualidad la dignidad de la persona es la misma que una rata ¿sí? ¿por qué? porque al final además es lógico ¿qué es lógica? vamos a ver si usted está aquí por casualidad simplemente es una rata con procesos mentales un poco más sofisticados entonces ahí en la segunda edición de ese libro lo tuvo que evitar porque claro se le echó la gente encima pero es la lógica de la modernidad te ojo va y si tú estás aquí por casualidad pues simplemente has tenido suerte y puede ser como una cucaracha entonces normalmente en las conferencias cuando empiezo muchas veces les digo miren ustedes a la persona de su izquierda esa persona solo tiene dos posibilidades o está aquí por casualidad o está aquí porque alguien quiere y eso cuando ustedes se interrelacionan con él cambia completamente de pronto tienes la dignidad una vez más de criatura querida por Dios ahora lo que se aplica lo que se predica de la persona de la izquierda se predica de ti también claro te cambia completamente todo bueno pues por ir cerrando es interesante señalar que todos estos planteamientos se desarrollan de una manera divulgativa interesantísima con infinidad de distintas posibilidades en el EWT ¿verdad? la televisión católica de la que este señor es presidente entonces simplemente para cerrar y porque queremos salir de ese animismo y porque tenemos evidencia de Dios y porque tener evidencia de Dios te cambia la vida y dejas de ser un milista moderno necesitas nutrirte y armarte frente a ese animismo EWTN háblanos de ese proyecto maravilloso para que quien siga este canal diga joder me conecto ahí pues mira es una televisión católica exactamente como tú has dicho cuyo objetivo es la organización cuyo objetivo es precisamente reconstruir los valores y la familia es una televisión que no tiene publicidad una televisión cuyos contenidos son para toda la gente hay contenidos para niños para adultos para adulto joven hay películas hay es una televisión gratuita ¿cómo se puede ver? pues mira a través de la web en WTN.es que metes y además hay hasta un televisión a la carta como te he enseñado antes con lo cual es casi como un Netflix católico pero se puede ver en todas las plataformas está en en Movistar está en Vodafone está en Orange está en MaxMobile está en absolutamente todos entonces lo puedes ver lo puedes ver en cualquier y luego también está en Youtube y también está en Instagram con lo cual en cualquier momento y desde cualquier sitio lo puedes ver insisto ¿cuál es el objetivo? el objetivo es reconstruir en España en este país y reconstruir nuestros valores a efectos de que la gente sea feliz si yo tuviera que decir algo al final decir mira nuestro objetivo como te decía es ser felices felices lo bueno que tiene el español es que tenemos dos palabras cuando lo digo esto en inglés es más difícil para los americanos entenderlo de la manera happiness quiere decir ser feliz y estar contento no estoy diciendo estar contento estoy diciendo ser feliz feliz a pesar de los problemas que puedes tener tener una una profunda si quieres estratégica una un fondo de yo estoy aquí por algo tener una finalidad y además eso me hace feliz eso solo se adquiere teniendo fe para eso para reconstruir la fe está el WT lo que le diría a la gente es que lo vea vamos yo por ejemplo mis hijos pequeños yo tengo siete hijos tengo tres hijos que son pequeños les obligo a ver programas de WTN porque tú ves un programa de WTN y sales más optimista y más fuerte y sales más fuerte es como un alimento un alimento espiritual el buen plato de lentejas sabes que te da y efectivamente para eso es el WTN y también para romper romper mitos hay muchas mitos modernos que han sido que parecen que son universales y que todo el mundo cree en ellos y lo cierto es que están simplemente predicados por los medios de televisión y que no son así entonces si tú quieres saber por qué voy a hablar del aborto la vida humana empieza desde el momento de la concepción y quieres tener además los argumentos racionales sólidos si quieres saber más sobre lo que son las cruzadas que es la inquisición en el canal lo tienes en la reforma protestante ahí tienes si quieres saber más sobre evidencia científica en el canal lo tienes y ese es el objetivo de WTN llevamos 3 años y la verdad es que la audiencia ha aumentado en el año 23 lo tenemos ha aumentado 20 veces la verdad es que ahora si vemos muy buena audiencia gracias a Dios pero naturalmente lo que queremos es llegar a todas las personas que puedan necesitar de esos contenidos bueno pues para mí no es poca cosa ponerse al frente de un canal que al fin y al cabo lo que quieres dar fe reconstruir la fe y sobre todo dar fe y reconstruir la fe para la nación española y para la comunidad hispanohablante entonces yo a mí eso me parece que es digno de honra y de honor muchas gracias 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 gracias